Bienvenidos. Buenas noches. ¿Están listos para divertirse esta noche? Tenemos un película muy graciosa Es también muy profundo porque B, B ha traído el tema de discernimiento y también va a ser bien profunda porque B tocó el tema de discernir hoy porque para mantenernos felices tienes que dejar que sea el Espíritu quien te dé tus sí y tus no cuando vas a través de este mundo hay momentos, definitivos cuando tienes que decir sí hay momentos en los que mientras estás en este mundo definitivamente tienes que decir sí y muchas veces en las que tienes que decir que no cuando empiezas a soltar al ego y estas asociaciones del pasado muchas veces tienes que decir no de manera firme y clara porque en tu corazón le estás diciendo que sí a Dios estás diciendo sí a la guía interna sí a la intuición y si has estado atracada y si has estado atracada con viejos hábitos negativos entonces vas a tener que empezar a decir que no a esos hábitos no puedes seguir repitiendo esos hábitos entonces cuando vas a limpiar tu sota vas a tener que botar un montón de las cosas que están ahí por eso cree que el viento está soplando con intensidad ahora hemos tenido días muy bonitos con el sol, el jardín y ahora los vientos de cambio están soplando porque estamos empezando a transmitir nuestro mensaje feliz a todo el mundo y el mundo parece que está yendo hacia el no se está cerrando, está yendo hacia la cuarentena y nosotros aquí estamos yendo hacia el sí entonces en ese inicio del sí vamos a empezar a irradiar ese sí al mundo porque la felicidad es la voluntad de Dios para nosotros y de todas las conversaciones que hemos tenido hemos empezado a convencernos de que la felicidad es real es realista pensarlo y tienes que poner todo tu corazón en ello para que sea consistente y por eso estamos hablando de vivir una vida de oración antes de bajar esta noche estábamos teniendo una conversación sobre todos los milagros que hemos experimentado y han llegado de distintas maneras parece que todo lo que está pasando ahora en nuestro sueño tiene una historia milagrosa tiene una historia milagrosa esta casa, esta propiedad tiene una historia milagrosa y las personas que llevan aquí como Ken tiene muchas historias milagrosas si ustedes pudieran escuchar todas nuestras historias milagros de pronto sería una sobredosis porque tal vez dirían esto suena más a un cuento que a la vida real en este mundo pero estábamos diciendo ¿cuál es lo que tienen en común? ¿qué es lo que tienen en común? debajo o por debajo de todas estas historias milagros está la guía nosotros oramos, escuchamos y seguimos la indicación y esos milagros maravillosos suceden todo el tiempo Jesús dice en el curso de milagros que los milagros son naturales cuando no ocurren, algo ha pasado mal cuando no ocurren es que algo está mal ese es el cuadro mental en el que tienes que vivir hay que esperar los milagros cantidad de milagros todos los días no una rareza aquí o allá eso no es el milagro es una consistencia que viene que los acompaña y la oración te sostiene la guía te sostiene siempre estamos compartiendo nuestras experiencias milagrosas porque tenemos tantas que nos gusta comentarlas aunque hayan pasado hace muchos años cuando contamos la historia ahí están otra vez como si estuvieran sucediendo porque es una experiencia tan presente entonces en la película de esta noche el protagonista está muy cerrado tiene miedo no habla con la verdad siempre se está escondiendo no se siente bien no se siente bien con lo que es entonces trata de protegerse diciendo no a cada persona y a cada cosa que se le presenta ni siquiera considera la posibilidad de decir que sí y el espíritu sabe que él no es feliz y tiene que aprender a abrirse y a confiar y qué mejor manera que a través de una relación esa es una manera como el curso lo dice entonces tiene que tener nuevas experiencias porque cuando te cierras de esa forma y tienes miedo te olvidas lo que es la dicha te olvidas el propósito te olvidas de qué se trata todo esto el propósito es ser feliz a veces cuando las personas se enfocan demasiado en la forma la pregunta la pregunta ¿qué debo hacer? ¿qué es lo que debo hacer ahora? se empiezan a obsesionar con la forma y a mí me gusta recordarles tu función es ser feliz eso, solo eso no es que Dios esté pensando que te tienes que comportar de una manera o actuar de una manera específica en verdad la mejor manera de honrar a Dios es siendo feliz porque Dios te creó feliz entonces cuando eres feliz estás honrando al Creador el Creador de la felicidad pero cuando no estás feliz es bien arrogante en verdad es arrogancia sentirnos culpables es muy arrogante estar enfermo y es arrogante temer y aquellos que están viendo desde su casa recuerden lo que estoy diciendo yo no sé dónde están o dónde se perciben estar pero es cierto la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y ¿cuál es el ingrediente mejor para ser feliz? es ser feliz sin ninguna razón aparente en este mundo es ser feliz sin ninguna razón aparente en este mundo sí, eso es algo que recuerda por ninguna razón de este mundo porque si tienes una razón de este mundo eso significa que te has distraído con la pantalla de este mundo y has visto algo que crees que es valioso y hasta podría llegar a decir es que tú me haces tan feliz pero ese tipo de felicidad acaba en el momento en que cambian las circunstancias tu felicidad sale volando por la ventana entonces vamos a ver esta película esta noche y vamos a celebrar aprender a ser intuitivos y aprender a llegar a una experiencia feliz a través de la guía interior que está siempre ahí nunca se va a ninguna parte está disponible abundantemente cada momento en cada día nunca desaparece nunca depende de las circunstancias externas y esta película siempre viene con una sensación de apertura cuando estaba orando hoy preguntándole a Jesús ¿qué película debemos mostrar esta noche? la canción que abre esta película estaba sonando en mi cabeza a un volumen muy alto por una hora más o menos sin parar entonces cuando ponga play espero que disfruten de la canción tanto como yo disfruté todavía está ahí presente les va a encantar Francis no se acuerda pero una vez que la escuche si alguien quiere bailar en la primera fila tienen espacio la película es Sí, señor sí Jim Carrey sí sí yo lo sabía en mi corazón que esa iba a ser la película una solamente estábamos orando para decirle a Jesús que nos muestre la felicidad y este es el humor de este grupo estamos en un cuadro mental de la película Yes Man sí, sí y también responde la pregunta de Bee sobre discernir porque el personaje principal tiene su confusión para empezar es no a todo todo es no y de ahí tiene que romper y salir con el sí entonces tienes que o sea no para ahí cada momento tienes que saber si estás en la certeza o no como Bee dijo estudio medicina sí trabajo con niños sí y de ahí llegó un punto suelto la medicina sí suelto a los niños sí y ella ha tenido que tener mucha fe porque la gente en el mundo diría ¿qué es eso Bee? come on decida Be haz tu mente Be pero no funciona tienes que mantenerte tan conectada y especialmente cuando empiezas a estudiar el curso de milagros eso es radical eso es como decir que tienes que estar dispuesta a cuestionar todos los valores que tienes y Jesús dice no hay un solo valor que se pueda mantener oculto entonces se está diciendo puedes asumir cero cosas no asumas cero nada 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 ese es el camino a la felicidad cero asumir suposiciones sí sí porque cero suposiciones equivale a cero expectativas ¿viste? ahora ven y ahora ven cero suposiciones cero expectativas ahora ven ¿por qué eso es felicidad? porque si tú eres sabio tú siempre esperas que todo sea exactamente tal y como es Jesús nos enseña Jesús nos enseña sin juicios todo es aceptable igualmente ¿se dan cuenta de lo profundo que es eso? tienes que estar soñando un sueño si todo es aceptable por igual y ves que va en contra de nuestra programación toda nuestra programación ha sido en juzgar en juicios toda nuestra educación toda nuestra educación de nuestros padres de nuestras religiones de nuestras religiones de nuestras universidades es un currículum en cómo juzgar hay que ser honestos yo estuve allí 10 años en la universidad o sea que estoy hablando de la experiencia mi madre era una profesora entonces yo vengo de una familia de educadores de ahí estaba en kindergarten en primer grado hasta los 12 de ahí el colegio y de ahí 10 años más en universidad 23, 22 plus más de 22 años de educación formal en el sistema no voy a contar el kinder ahí me divertí ahí sí me divertí pero ya en primer grado me volví serio ¿qué es esto? matemáticas matemáticas lectura ¿por qué? escribir yo quiero jugar y tomar siestas y comer snacks todo el rato eso es lo que me gustaba en el kindergarten jugar siesta y comida y snacks y cuando entré al colegio alguien me preguntó ¿cuál es tu momento más feliz en el colegio? ¿cuál es tu tema? reces yo dije reces ellos dijeron no eso no es un tema yo dije el recreo y me dijeron no esa no es una materia las salidas de campo las salidas de campo y ¿cuál es tu tiempo favorito en el año? el verano porque no había colegio podía jugar durante todo el verano el sol brillaba era natural para mí entonces ahora por eso es que esta película nos va a ayudar tanto porque van a ver que en la medida en que él se vuelve más intuitivo se pone más feliz y al final tiene que ser más honesto y la honestidad Jesús nos dice significa consistencia cuando alguien dice honestamente estoy bien molesto Jesús dice no alguien no puede estar consistentemente molesto porque fueron creados felices entonces si dicen honestamente estoy molesto es que están mintiendo tú puedes negar a Dios pero no puedes ser lo opuesto al amor porque el amor va a finalmente rajar esa corazón porque es real por eso la rabia tiene que irse y el amor se mantiene porque es lo único que es real tal vez no vayamos a poner pausa en esta película tanto como ayer porque si no estaríamos aquí toda la noche pero sí vamos a tener una discusión profunda al final y cuando lleguemos al final vamos a dejar que los créditos pasen porque tienen una canción fantástica al principio y al final bien vamos a divertirnos bien ok beautiful very good muy bien ok did you see the lesson in that one vieron la lección en esta película yeah sí 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 el sí es solo un comienzo sí sí entonces tienes que entrar en el discernimiento pero ese es el objetivo no te puedes sentir culpable ni por el sí ni por el no y por eso es que el Espíritu Santo tiene que decir ambas a través tuyo porque es solo una oportunidad para escuchar y seguir la guía el sí y el no no significan algo específico es solo una oportunidad para ser más intuitivo y seguir al Espíritu entonces llegas a desarrollar la honestidad y eso es consistencia con tu guía y eso es consistencia con tu guía no tratas de hacer algo como un comportamiento consistente porque el cuerpo es una proyección y no puedes tener proyecciones consistentes solo puedes aprender a dejar de proyectar y así es como empiezas a tomar las decisiones en tu mente siguiendo tu guía interior y lo que sientes internamente entonces tenemos un micrófono y si alguien tiene algo que vio en la película y lo quiere compartir y espero que se hayan divertido mucho y espero que se hayan divertido mucho mi pregunta es porque no es claro para mí tenemos el no y el sí una parte intuitiva de mí aparece y nos ayuda a conectarnos o nos hace conectar para tomar una decisión para hacer una decisión directa con el Espíritu con el Espíritu ¿es eso? ¿es eso? sí el ego es la creencia en la mente entonces, estás correcto en el cielo no hay sí o no son dos palabras y el ego inventó todas las palabras porque en el cielo solo hay luz así que las palabras son solo símbolos y con la guía tienes que dejar que el Espíritu use los símbolos entonces, en el sueño se te presentan un montón de aparentes situaciones entonces, en el sueño se te presentan un montón de aparentes situaciones y eso es un truco también porque en el cielo no hay situaciones distintas pero puedes aprender al escuchar la guía y seguirla y así ya sea que digas sí o no tu oración es Espíritu habla por mí Espíritu como un laberinto y parece que hubieran cientos de decisiones cada día inmenso número de decisiones pero no escapamos del tiempo adivinando si vamos a la derecha o a la izquierda porque aquí no se trata de la suerte por la casualidad con nuestros trabajos, con nuestras relaciones con las oportunidades que se nos presentan con todas estas supuestas elecciones tenemos que dejar que el Espíritu nos diga cuándo decir sí y cuándo decir no porque cuando le dices no a algo en verdad estás abriendo otra oportunidad y lo mismo cuando dices sí pero al final el Espíritu nos quiere llevar más allá de las decisiones en la forma para una decisión en el propósito en realidad esa es la pregunta que estás haciendo con todo lo que haces ¿para qué lo hago? ¿Esto va a expandir mi mente? ¿Y me lleva hacia la luz? ¿O estoy decidiendo desde el miedo? ¿Estoy tratando de esconderme? ¿Estoy acaso tratando de evitar algo? Y nosotros sabemos cómo se siente eso cuando estamos evitando tomar una decisión entonces al comienzo de la película Carl estaba evitando todo Carl estaba evitando y evadiendo todo y se le veía muy infeliz hasta soñaba que moría y eso lo choqueó un poquito y es ahí que va a la conferencia del hombre del sí porque su amigo le había dicho vas a estar totalmente solo y de ahí soñó que se moría entonces ahí tuvo esa sensación de que tiene que haber otra manera y así, eso es lo que Francis dijo así empezó un curso de milagros con Helen Schuchman y Bill Thetley ellos tenían una relación profesional muy complicada y en la universidad había muchas discusiones y peleas y un día Bill dijo tiene que haber otra manera y en ese momento pensó que Helen se iba a reír de él pero ella lo sorprendió y ella dijo tienes razón Bill y yo te voy a ayudar a encontrarla entonces cuando ellos tuvieron ese acuerdo para unirse y ayudarse el uno al otro esa fue una oración y esa es la misma oración que todos tenemos en verdad estamos orando por una mejor forma una mejor manera y entonces cuando el curso comenzó a través del dictado interno y a tomarlo en taquigrafía escribieron varios capítulos y en un punto Jesús les dijo ustedes tienen que estudiar las notas que han tomado y ellos dijeron que tal vez esta sea la respuesta a lo que pedimos no fue una asignación abierta o rara el Espíritu conoce la oración del corazón aunque no podamos pensar las palabras el Espíritu sabe que queremos ser felices y así está listo para ofrecer la guía en el momento que nosotros estamos listos para solicitarlo y no sé si escucharon la letra de la canción en la película era un día el amor te encontrará rompe las cadenas que te acercan rompe las cadenas que te aprisionan o te atan entonces la canción es acerca del verdadero amor aférrate a este deseo que tienes por el amor verdadero esta canción fue maravillosa en esta película porque era un recordatorio porque era un recordatorio para que cuando estés muy cerrado o herido que ambos protagonistas estaban así y solo porque él estuvo dispuesto a decir sí el Espíritu los unió con un propósito con un pedido con una tarea y con las relaciones parece que va todo bien y después va mal porque hay mucho miedo y mucho dolor pero al final se dio cuenta de cuál era la lección y fue a buscarla y hasta cuando ella dijo tal vez mostró finalmente que él ya no estaba tan obsesionado con decir sí él dijo bien tal vez está bien y ahí la besó que fue desde su corazón es una película maravillosa de despertar espiritual y me da gusto que la hayan disfrutado porque todos se rieron mucho es la mejor manera de tener las lecciones más profundas cuando uno se está riendo la mente está mucho más receptiva cuando estás riéndote realmente tomas la lección porque estás relajada y eso es importante just remember to put the mind or gracias mi pregunta estoy bien confundida my question is really I'm being very confused cuando bueno yo tengo seguro un momentico a veces de paz o en el espíritu creo que sean los momentos santos cuando siento mi mente tranquila y en ese momento puedo experimentar un estado de felicidad solo por segundos y como hago para lograr extender esos momentos más largos para vivir esa paz y como hago para lograr esos momentos más largos para extender esos momentos si tú fueras a hacer un fuego una fogata afuera con algunos troncos tendrías que empezar armando todas las maderas y las ramas y si tú quieres fuego tienes que tener una chispa sin una chispa no hay fuego sin una chispa no hay fuego entonces Jesús nos dice en el curso de milagros el ego ha sido tan oscuro que lo único que se mantiene en la mente dormida es una chispa de luz pero esta chispa es tan pura aunque parezca tan pequeñita es tan pura que si la fortaleces al compartir al dar esa chispa a todas las personas con las que te encuentres esa chispa se va a hacer cada vez más fuerte en tu conciencia y eventualmente se convertirá en la completa luz del cielo el ego es tan oscuro y tan denso que aunque Jesús apareció hace dos mil años tomó dos mil años traer un curso de milagros a este mundo eso son veinte siglos para que estas palabras lleguen a la humanidad entonces en la realidad la luz es todo lo que hay entonces en la realidad la luz es todo lo que hay pero este mundo es casi completamente oscuro y tienes que trabajar con esa chispa es así como yo lo experimenté al comienzo antes de que el curso de milagros llegara a mi vida llegara a mi vida yo vi a mi abuelo morir pero yo no estaba en el mismo lugar que tú estuviste cuando tu marido falleció diciéndole vamos a vivir eternamente y nuestro amor seguirá vivo por siempre y nuestro amor seguirá vivo por siempre yo no estaba en ese lugar y yo fui al hospital a visitar a mi abuelo la noche que murió y él estaba amarrado a la cama como si fuera un animal lo habían amarrado a la cama porque porque él había diagnosticado cáncer y él estaba muy muy flaquito como un esqueleto casi y él había tratado de suicidarse entonces lo amarraron a la cama y cuando fui a verlo fue una experiencia muy emocional para mí fue intensa fue intensa y cuando regresé a casa en verdad en verdad tuve que enfrentar a Dios estaba herido y realmente molesto y le estaba diciendo ¿cómo dejaste que esto sucediera? y le dije a Dios si tú tuviste algo que ver con lo que yo acabo de ver en la clínica yo le dije a Dios no quiero tener nada que ver contigo yo no voy a pasar la eternidad contigo ni siquiera almorzaría contigo yo estaba bien molesto con Dios estaba bastante rabioso pero pude sentir la respuesta oh oh mi amado mi amado niño yo no tuve nada que ver con lo que viste tú necesitas ayuda y yo te ayudaré y esa fue la chispa fue una chispa pequeñita y así como hemos estado acá juntos y yo digo cuánto te amo tu corazón se abre y recuerdas a tu esposo y recuerdas todo ese amor es una chispa fuerte y la razón por la que es fuerte es porque tú también la compartiste tú le diste a tu esposo todo ese amor por el tiempo que estuvieron juntos tú vaciaste tu corazón sobre él y le diste el amor y eso fortaleció esa chispa entonces hasta ahora cuando digas que es tan cortita puede que sea breve pero es fuerte y vienes aquí y ahora recuerdas esa chispa y luego de eso se trata nuestra vida de compartir de dar esa chispa con todos los personajes con los que nos encontremos y tenemos muchas oportunidades porque el ego no cree en esa chispa y el ego quiere estar por su cuenta y no quiere tener nada que ver con la gente a menos que pueda conseguir algo a cambio no está interesado en dar simplemente mira un cuerpo y el ego piensa ¿qué puedo conseguir de ese cuerpo? ni siquiera sabe lo que es dar ahora estamos en ello y si ven esta película al comienzo Carl estaba tan cerrado él mentía y luego él mentía y luego trataba de cubrir esas mentiras con más mentiras y seguía en la primera escena ¿se acuerdan? su amigo le dice ¿por qué estás haciendo cola en la tienda de video? y él le dice yo no estoy en la tienda de video estoy en mi apartamento y no paró y siguió mintiendo y justificando porque estaba tratando de evitar a su amigo y te viste en el momento en que él empezó a decir sí eso lo abrió a nuevas cosas a probar nuevas cosas aprender coreano aprender a tocar la guitarra como hizo Svava aprender a cantar aprender a volar un avión y abrirse para ir a ver a un grupo de música aunque había dicho que no cien veces antes pero la vez que dijo sí encuentra a su compañera de la relación de la relación santa y en algún momento se puso feliz él tomaba la tarea como la despedida de soltera dijo sí y luego te diste cuenta de que significó algo para él él casi se olvidó pero cuando se acordó llamó a todos sus amigos para darle la mejor fiesta de despedida a ella entonces empieza tratando de evadir a todo el mundo de evitarlos y luego abre su corazón y trata de honrar y de ayudar a todos al hombre que quería suicidarse se le presentaron tantas oportunidades pero ni siquiera dudó habló en coreano y empezó a correr por el edificio para ayudar entonces puedes ver como hay un montón de pistas en esta película porque hay momentos en que el ego está diciendo simplemente cerra el mundo sacalo cerra a todo el mundo y manténlo alejado y eso nos aísla y a veces se siente solo cuando nos cerramos al mundo entonces tenemos que aprender a dar y a ser realmente útiles y esa es la oración al principio del curso de milagros estoy aquí para ser verdaderamente útil y Carl tuvo que ir de evadir y evitar a todo completamente su oración era estoy aquí para evitar a todo el mundo y a todas las cosas y de ahí el sí le mostró que había otra posibilidad total alternativa y mientras más estuvo dispuesto a probar entonces le gustó la sensación y siguió y al final se necesitó mucha disposición para ir a buscar a su compañera porque ella no estaba respondiendo a sus llamados le dijo aléjate de mí bien lejos de mí no tenía ninguna señal de ella de que ella quisiera siquiera verlo pero igual que en nuestra película de ayer Hombre de Familia al final tuvo que ir a buscarla ir al aeropuerto y hasta en ese momento ella le dio la espalda pero en su corazón era muy importante entonces abrió su corazón entonces son dos películas seguidas donde el protagonista tuvo que enfrentar sentimientos de rechazo no hay respuesta y luego iniciar el amor y de ahí recién recibir la recompensa la conexión gracias